Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Esos eran divertidos. A mí me pasó una cosa. En la película Michael Jordan. En la premier de Michael Jordan. La premier de Michael Jordan fue en el 2014. Diciembre del 2014. Estoy casi seguro que sí. Creo que sí. Y que la premier quedé en ridículo. Hice el ridículo para mí mismo. ¿Por qué? Y para la muchacha con la que andaba. Porque. O sea. Fracasé. En no parecer pobre. Mierda. Y ahí todos teníamos que lucir finos. Y elegantes. Exactamente. Fue un fracaso total estrepitoso. No parecer pobre. Fue vergonzosísimo. El asunto fue que estábamos sentados en la. Me cayó en el ojo. Estábamos sentados y. Bueno. Era. Sábado en la noche te cae algo en el ojo. Suerte. Qué suerte papillo. El dress code era. Coctel. Y no era. Sí. Así era. Dress code. Coctel. Coctel casual. Sí, sí. Pero sí era buena idea. Llegar no un corbata. Pero sí trajecito. Sí, sí, sí. Eso era. Llegar borracho y meterse una. Sombrillita en el culo. Ajá. Sí, vengo de coctel. Vengo de coctel. Eso es para la dulce vida. Eso se va para la dulce vida. Ah, entendiste. Ah, sí, sí. Y. Y entonces yo me compré. Ah, entonces yo andaba el outfit. Entonces yo dije. Madre. Un outfit nuevo. ¿Verdad? Entonces yo dije. Madre. Voy a. Voy a. Vamos a ver. ¿Qué es como de plata? Madre. Un saquito y cuello tortuga, ¿verdad? Porque así se vestía Steve Jobs. Sí, Steve Jobs. Y ustedes. Como todos ustedes saben. Tenía plata. Y vos estás casado con. Y después se murió. Con. Y. Entonces yo iba así, ¿verdad? Y la muchacha iba con un vestidito bonito. Y entonces nos sentamos. Y a mí me entra un mensaje. De un cliente que me va a comprar una computadora. Y yo tengo que venderle esa computadora. Porque si no se la vendo. No como la siguiente semana. Y el madre le daba. Porque cuando quería que lo atendieran ya. Y no lo atendían. El madre la compraba en otro lado. Entonces yo. Entonces yo recibo el mensaje. Le trato de responder el mensaje. Ya estamos sentados. Le trato de responder el mensaje. Y para variar. ¿Verdad? Como buen pobre. Tengo un prepago. Y se había. Y se había. Ido el saldo. Entonces no tenía. Como contestarle al cliente. Pero. Pero. O sea. Pero. Pero. Yo no soy ningún muerto de hambre. ¿Verdad? Entonces yo tenía una tarjeta telefónica. Estamos hablando del 2014. Entonces yo saqué mi tarjeta telefónica. La desempaqué. Y empecé a raspar. Para ver el número. Entonces yo estaba. Frente a ella. Yo estaba raspando la tarjeta. Frente a ella. Es que yo estoy. Yo estoy en otras. Claro que frente a ella. Frente a todo mundo. Frente a todo el cine. O sea. Eso fue. Solo. Solo me faltó. Agarrar la tarjeta prepago. Pararme en el escenario. Del cine. ¿Verdad? Y decir. Eh. Soy pobre. Y voy a raspar una tarjeta. Porque. Fue así como. Porque yo estaba apurado. Entonces ella. Entonces ella se me queda viendo. Y me dice. Ey. 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 Este. Póngase vivo. Vea dónde estamos. Y yo. ¿Cómo dónde estamos? Estamos en el. Cinema Gali. Pero. Pero vea la gente que hay. Y entonces. Como que en ese momento. Parecía sincronizado el asunto. Leonora Jiménez. Ahí está Leonora. Con su vestido de gala. ¿Verdad? Leo le digo yo. Con un par de señoras. Como color cafecillo. Tirándole pétalos de rosas. Y perfume. No mentira. Eso no pasó. Pero así me lo imagino yo. No. Lo cierto es que cuando entró Leonora Jiménez. Entró con cuatro ángeles. Con cuatro ángeles. Que volaban. Escoltándola cada lado. Y cuatro querubines así. Y los ángeles tiraban flores. Por donde ella iba caminando. Sí. Yo me. Eh. Y nosotros. La madre. La madre con ese olor. A. A lo que huele más o menos. El cielo mezclado con un poco de gloria. Dígame. Sí. Sí. Yo ahí. Yo tratando de hacer un chiste. Estoy interrumpiéndome. Ella oliendo a Coco Chanel. Y nosotros oliendo a Coco Argas. ¡Ah! ¿Entienden? Tercer mundo. Y entonces la verdad es que le digo yo. Pero es que necesito contestarle al cliente. Y me dice. ¡Vaya al baño! Hacer esa mierda. Hacer tus mierdas en el baño. Porque uno no puede raspar una. Uno no puede raspar una tarjeta telefónica. En una. En una. En una premiere de una película. Porque. Aunque la. Uno no puede ser pobre en esos casos. Aunque la película trate de un campesino polo. ¿Verdad? Y pobre. No. No puede ser polo en esos casos. Ok. Y yo. Entonces yo estoy raspando la. Entonces yo. Yo me cierro en el baño. Y empiezo a raspar la tarjeta. Y yo. Y yo dije. Solo faltó. Que alguien me toque. Que me tocara. Guarda la puerta. Y me diga. ¡Tum, tum, tum! ¿Qué está haciendo? Esa vara suena como que está raspando una tarjeta telefónica. Y yo. ¡No! 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 Yo no soy pobre. Es cocaína. Eso te iba a decir. Que ese es el momento apropiado para decir. Soy cocainómano. Porque si hay algo que tiene el cocainómano. Es que tiene la plata para pagar. Es cocaína. Tiene más cuidado. De hecho eso iba a decirte. Ah, bueno. Tiene más cuidado un cocainómano. Que vos. Porque el cocainómano cuando se va a echar la línea se va al baño. Vos sacaste la puta tarjeta y te pusiste a rasparla ahí mismo en el puro cine. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero aprendí cosas. Aprendí cosas. Aprendí cosas. Y para la premiere de Michael Jordan 2 definitivamente no me pasó. Porque no me invitaron. ¿Quién más de los famositicos nacionales? Y todo el gremio nacional de famosas estrellas de la farándula llegaron a esa premiere, ¿verdad? Yo me tomé fotos con Norval. Norval te hablaba en ese entonces. Escucha. Cuánto tiempo ya. Cómo han pasado cosas. Tanta agua bajo el puente. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!